Bien, muy buenas tardes. En primera vez quiero darles a todos ustedes la bienvenida, a los que son habituales de estas conferencias y también a los que asistan por primera vez. Y como natural, en primer lugar, al ponente de hoy, al conferenciante, al profesor Vicente García, bienvenido a Molina, estás en tu casa, y sabremos que vendrán más veces. Me acompañan en la mesa el profesor Antonio García García, presidente de la Fundación de Estudios Médicos, don Francisco Guirado Sánchez, director de la FEM, y también don José Luis Delgado Peralta, director de Zona de la Caixa, al que también agradecemos la colaboración, que de forma continua viene manteniendo la Caixa con la Fundación. Yo, hay mucha gente a la que querría saludar, caras conocidas, gente importante, y eso está bien, todos somos importantes, pero quiero dejar la ocasión de darle la bienvenida a don José Antonio Lozano Teruel y también a la secretaria general de la Consejería Pesara Nuestra de Cultura y Turismo. Entonces, bueno, nada más y seguramente estoy, vamos, seguro que disfrutarán de una magnífica conferencia. Esta ya es la número 33 y estoy seguro que vendrán muchas, muchas más. Tiene la palabra don Antonio García García. Únicamente querría resaltar que la FEM, siguiendo su programa de seminarios para introducir la ciencia entre los jóvenes que hacen el bachillerato en los seis centros de Molina de Segura, han recibido ya un seminario, este curso, y van a recibir otro el mes que viene. Y por lo que he oído de doña Josefina García Lozano, que es la patrona secretaria del Consejo de Patronato de la Fundación, el seminario que fue de microbiología, el joven científico que vino a darlo, pues trajo una serie de placas, de cultivos, y fue un seminario teórico práctico que les enganchó. Es lo que queremos. Y en el marco de este plan tenemos pensado traer a Molina en mayo próximo, el 4 de mayo exactamente, a el Premio Nobel de Medicina Erwin Nehr. Es un científico alemán famoso en todo el mundo porque inventó unas técnicas que se llaman de Pachclan, de electrofisiología, que han permitido esclarecer muchos de los mecanismos básicos por los cuales nuestro cerebro y nuestras neuronas se comunican entre sí para organizar de forma armónica la función de todo nuestro organismo. Entonces, esto yo creo que va a ser una actividad para estos jóvenes bachilleres muy provechosa y yo creo que todo este tipo de actividades con el apoyo constante de las instituciones de Molina de Segura, empezando por el alcalde y por el ayuntamiento, a mí me parece que va a tener repercusión no solamente en Molina, sino también en la región de Murcia. Y nada más. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muy bien, gracias Antonio. Yo la palabra don Francisco Guirado Sánchez, director de la FEM, que presentará al conferenciante. Bueno, mi misión es presentar al profesor Vicente. Él es la primera vez que nos habla aquí, pero no es la primera vez que viene aquí. Sí, que yo recuerdo y como mínimo ha venido en tres ocasiones anteriormente a nuestras charlas, con lo cual él sabe perfectamente lo que somos, la Fundación de Estudios Médicos. Me consta que le hacía ilusión darle esta charla y por supuesto que se merece darla porque es una de las grandes autoridades que hay en el mundo suyo, que es la hematología, la oncohematología, ¿no? La sangre, la sangre que es algo que va unido a la medicina. Yo creo que antes que medicina se sabía que era la sangre, se hablaba de la sangre, no sé exactamente cuál sería primero, si la palabra medicina o la palabra sangre, no sé cuál es la verdad. Lo cierto y verdad es que la sangre es el elemento más estudiado, el elemento más tratado del organismo. La parte del organismo más llevada a la literatura, al cine, a lo que ustedes quieran llamar, la sangre, el vampiro, Drácula, sangre fría, toda una serie de cosas importantísimas que hay. Y además es un elemento absolutamente insustituible, insustituible porque fíjense con los avances que llevamos hasta en la actualidad, que habrán leído hace cuatro días, que se había hecho un mapa genético, el genoma del mamut y que éramos capaces de reproducir un mamut de un elefante dentro de X años, reproduciendo toda la historia de la prehistoria. Sin embargo, todavía no se ha conseguido hablar de ningún sustituto de la sangre, todavía no se ha podido hablar de eso. Es decir, hacemos la doli, pero no somos capaces de tener, algo tendrá la sangre importante que es. Bueno, pues el profesor Vicente, que tengo la suerte de conocerlo desde Murcia, desde cuando ya llegó como catedrático, anteriormente no lo conocía, pues es una autoridad desde mi punto de vista mundial en las enfermedades y en el conocimiento de la sangre. Él nos va a hablar de hemodonación, nos va a hablar de coagulación y los nuevos tratamientos que crean tantas expectativas para las personas que están tratándose, que son muchas. Y un poco comentarle su currículum. Él es de aquí, de la Vega Media, nacido en Murcia, pero de padres de Ceutís, sin mal no tengo yo reconocido. Hizo la carrera de medicina en Navarra, en la Universidad de Navarra, y posteriormente se especializó en hematología en la Universidad de Salamanca. Al terminar la especialidad y hacer un posgrado en Italia, en Milán, no sé si son dos o tres años los que estuviste allí, dos o dos años allí, luego se incorporó de profesor titular y luego volvió a irse a hacer una estancia prolongada en San Diego, en California, en el Christie's Clinic. Él llegó aquí en el año 90, yo tuve la suerte de conocerlo, yo entonces dirigía al hospital Los Alcos, un hospital pequeñito, él venía aquí con muchas ganas, con muchas, muchas ganas de todo, y venía con muchas ganas de hacer trasplantes de médula, y me contaba sus problemas que tenía, y yo decía, pues ponte allí a Los Alcos y tú te pones las habitaciones y te las dejo allí que hagas trasplantes de médula, porque él decía que eso era sencillo, que eso se podía hacer. Y bueno, no tardó mucho, desde que llegó, en un año más tarde ya había hecho el primer trasplante de médula y creo que son ya los 600 los que llevamos aquí. Él es, entonces venía de catedrático de patología médica y lo sigue siendo en estos momentos, era el jefe de servicio del hospital, entonces el hospital general universitario, actualmente es jefe del servicio de oncohematología del hospital general universitario y del moral MSGEL, de ese complejo de esas cosas que se deben de hacer bien y que tanto benefician a la eficiencia del sistema sanitario, que es aglutinar para que la complejidad se resuelva en sitio donde haya el suficiente volumen de gente y el suficiente masa crítica para poder hacerlo bien. Es también el director general del Centro de Modernación, muchos son los artículos en los que ha participado, yo le conté en un currículum que vi más de 250 en trabajos internacionales y me imagino que lo leí hasta el año 2001-2002, después ha dirigido más de 25 tesis, ha sido presidente de la Sociedad Española de Hematología, vocal de la Sociedad Europea de Hematología, en fin, todo un currículum apabullante y un honor para Molina, para la FEN y para todos nosotros de que hoy nos brinde su conferencia. Muchas gracias, Vicente. Solamente tengo un reparo con Francisco y es que lo ha dicho sin intención, pero no ha dicho toda la verdad, ha dicho parte, no es parte, yo creo que no es parte tampoco. Él sabe mejor que nadie que la medicina, para hacerla bien, se necesita gente buena alrededor, de buena sangre, gente comprometida con el enfermo, que por eso somos médicos, gente comprometida con el sistema sanitario para mejorar y aportar en el sitio donde estamos las herramientas y los recursos que hay sanitarios que puede haber en cualquier otro sitio del mundo, es decir, para tener una calidad de vida y tener unos medios exactamente igual como disponen en otro sitio. Eso, en la medicina moderna, hacer una persona es imposible, con mayúscula y subrayado. Para hacer eso, se debe contar con un grupo de gente y yo he tenido la enorme suerte de, desde que llegué, encontrar con gente con esas características. ¡Gracias! ¡Gracias!